Un nuevo video más Y en lo personal, esto me ha traído muy buenos resultados Todo lo que estoy hablando, no Y bueno gente creativa, de aquí de con Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo Les doy la más cordial bienvenida a mi canal Un nuevo video más acerca de los tips de fotografía Consejillos que les voy dando Quiero agradecer a todos los que han comentado Quiero agradecer a todos los que han compartido los videos Así como también a todos los que se han suscrito al canal Para poder estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo Y si aún no lo haces, si aún no estás suscrito Te invito a suscribirte, ahí abajito hay un botón rojito Para que vayas y lo puedas presionar Aquí estoy nuevamente con un video de consejos de fotografía Que a mí en lo particular me han servido mucho Pero recordemos que yo soy aprendido todo Y maestro de nada Estos consejos en lo personal me han servido mucho Para poder tener un punto de vista distinto En cuanto a las fotografías Y por eso es que estoy haciendo esta serie Y vamos con el número 3 Y el consejillo que les voy a dar el día de hoy Es acerca de cómo nosotros podemos ver nuestras fotografías Y de esto se trata el consejo del día de hoy Que podamos cambiar los ángulos Que podamos cambiar la perspectiva En cuanto a nuestra fotografía No solamente hacer la fotografía común Que todos puedan hacer Sino que esforzarnos un poco más En cuanto al ángulo que podamos tener en nuestras fotografías Y en lo personal esto me ha traído muy buenos resultados Es muy distinto tener la cámara en modo horizontal A la altura de los ojos Hacer la fotografía que si nos vamos más al suelo O más agachado Como por ejemplo la fotografía que ustedes están viendo ahora Una fotografía normal Una fotografía con un sujeto ahí Con un fondo Y si nos movemos o hacemos algo distinto Está el mismo sujeto El mismo fondo El mismo lugar Pero si movemos Cambiamos el punto de vista Se puede ver una fotografía totalmente distinta Que queda un poco más interesante Y es por esto que quiero compartir con ustedes Esto tan importante de lo que es el punto de vista O la perspectiva Cambiar los ángulos Algo totalmente diferente en cuanto a la composición de nuestra fotografía Una perspectiva diferente Y es así como ubicando la cámara quizás un poco más abajo de lo normal Quizás arrodillarnos Ponerla en el suelo tal vez No solamente de forma horizontal Sino que ladeándola un poco Ladeando un poco el horizonte Podemos obtener fotografías mucho más interesantes Atractivas al momento de mirarla Y es por esto que quise compartir algo tan simple Como es el punto de vista La perspectiva Siempre que hacemos fotografías a los niños O se nos aconseja a niños, animales Poder bajarnos Poder ponernos a su nivel Y así tendremos otro punto de vista También quiero compartir con ustedes algunas fotografías Que simplemente al agacharme Al bajar la cámara Quizás ladear un poco el horizonte Podemos obtener buenos resultados Podemos obtener una fotografía muy distinta a lo común Y ese ha sido básicamente el consejo del día de hoy Y bueno gente creativa De donde comenzamos este video Lo vamos a dar por finalizado aquí Espero que nos hayan mareado Por tantas vueltas que dimos aquí en el estudio A mí me dio un poco de calor Pero bueno Solamente quería mostrarles distintos puntos de vista Espero que este consejo les sirva mucho En sus nuevas composiciones En sus nuevas fotografías Póngalo en práctica Porque les va a servir mucho Y sus fotografías van a ser muy diferentes Después de que lo hayan aplicado Si les gustó este video Ya saben Un dedito para arriba Motiva mucho Para poder seguir haciendo más contenido Aquí en el canal Se agradece a todos los que comparten este video A los que dejan los comentarios Y siguen la dinámica De poder dejar un comentario de fotografía Un tip de fotografía Para poder yo aprender también junto con ustedes Y la invitación de siempre Ya saben cuál es Suscribirse al canal Activa la campanita Para estar al tanto De todo el contenido Que voy haciendo cada semana Y este ha sido mi consejo del día de hoy Ahora quiero leer el tuyo En los comentarios Y por lo pronto Nos vemos en unos días Con un video nuevo Aquí en el canal Chau 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 Gracias por ver el video